Hoy entré a Mercado Libre y me compré la PC Gamer más vendida de todas. En Mercado Libre tenés PC Gamers muy buenas y otras muy malas. Pero, ¿cómo es la mejor PC de Mercado Libre? ¿Cómo es la más vendida? Bueno, es esta de acá. Esta que ven acá es la computadora gamer más vendida de la página. Y sí, realmente es buena. Les muestro rápido cómo es que corre Minecraft. Este es Minecraft con la PC más vendida de Mercado Libre. Ya de por cierto estoy jugando con unos gráficos bastante normales y esto estaría yendo a casi 400 FPS. Pero ahí, vamos a ver qué tal va esto en modo realista. ¡Wow! Va bastante bien. El juego se ve excelente y encima va bien. No, 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 no. Esta PC de locos. Pero si quieren ver toda esta PC, quédense hasta el final. Ah, y tienen que saber que usamos GbG Mall en esta PC. Sí, nos las vendieron con Windows Pirata. Y si no saben por qué le metimos GbG Mall a esta PC o no tienen idea de qué es GbG Mall, se los muestro. ¿GbG Mall? ¿Tenés miedo a que a tu PC le pase esto? Seguramente es porque tenés Windows sin activar. O lo activaste pirata. Entonces, para eso está GbG Mall. La mejor página para comprar Windows original. Sí, sinceramente, esta página es súper barata. Pero encima tenés mi código. Y solamente para la gente que use este código, le van a hacer un 25% de descuento. Sí, usando el código TOM te queda baratísimo. Y bueno, en esta página tenés muchísimos métodos de pago y la key te la dan en solamente un minuto. Verán, yo uso el código de Tomex hace un año y me ahorré 500 dólares usando su código. Sí, GbG Mall está buenísimo. Y una cosita, no solo tenés Windows 10, sino que tenés Windows 11, Office y hasta podés comprar juegos. Así que nada, usa GbG Mall y usa el código del canal. Y nada, sigamos con el video. Esta es la PC Gamer más vendida de todo Mercado Libre. ¡La más famosa! Y acá está. Realmente no es mía, es de mi hermano. Se la robé por un tiempo. ¿Y por qué esta es la PC Gamer más vendida de todo Mercado Libre? Muchos dirán que esto es mentira, pero no es así. Ya que en Mercado Libre tenés un apartado en donde te muestran todos los productos más vendidos y dentro de las PCs, esta es la PC Gamer más vendida. Principalmente por su precio y por su buen rendimiento. Cuesta 500 dólares y es una muy buena PC. Pero, ¿qué es lo que te trae esta cosa? A ver, la tienda que vende esta PC no es una tienda que yo recomiende para nada. Porque anteriormente me estafaron haciendo un video, pero bueno. Los componentes que tenés por 500 dólares son estos. Un Ryzen 5600G. Un procesador con gráficos integrados muy buenos. Con esto no necesitas usar una gráfica. Ya que el procesador de por sí te trae una placa de video adentro. Te deja jugar prácticamente todos los juegos. Existe gente que odia y otros que aman a estos procesadores. Si esta va a ser tu primer PC o querés algo barato, es lo mejor que existe. Así que, un Ryzen 5600G con 6 núcleos y 12 hilos. Ahora la RAM. Esta PC trae una cantidad de memoria RAM que yo realmente recomiendo usar en estos procesadores. 16 GB de RAM. El único problema es que en la publicación no te aclaran algo muy importante. Si la PC que estás comprando trae dos memorias de 8 GB o una sola de 16 GB. En el caso que sean dos memorias de 8 GB, está rey bien. Podés usar la tecnología del Dual Channel y tener más FPS. Pero, si es una sola memoria de 16 GB, bueno, te jodes. Después tenemos el almacenamiento. Muchas veces te venden estas PCs con un HDD. Un sistema de almacenamiento viejo que es lento, pero que trae mucha capacidad. Pero acá son 480 GB de SSD. Que de todas formas no es demasiado. Si podés instalar 10 juegos, es un milagro. Pero ahora se viene lo peor de esta PC. Este es el gabinete. Algo así. Imaginate un gabinete de oficina. Y luego su fuente de poder. Es una fuente genérica. Igual en esta PC te sirve, pero estás pagando 500 dólares por un gabinete de oficina y una fuente de mierda. Pero, ¿cómo es que la PC que yo tengo se ve así? Porque tanto como la RAM, el procesador y el almacenamiento que trae esa PC por defecto son los mismos. Luego el gabinete, la fuente y la refrigeración del procesador se lo cambié. Más que nada porque esta PC es de mi hermano y le regalé sus componentes. Y entonces esta es la PC más vendida de Mercado Libre. Con algunas modificaciones para que así sea más fachera, porque el original parece una compu de oficina. ¿Y cómo es que rinde esta PC? Bueno, véanlo. Y el primer juego que vamos a probar es algo súper competitivo. El juego competitivo más famoso del mundo. El Counter. Y específicamente el nuevo Counter Strike 2 que acaba de salir esta misma semana. Ok, para esto me vine al mapa de Doos 2, uno de los mapas más míticos, más normales, más clásicos del Counter Strike, por Dios. Y puse absolutamente todos los gráficos en bajo para ver cuál puede ser el mayor rendimiento. Además la mayoría de gente que juega a juegos competitivos va a jugar con gráficos bajos. Muy poca gente va a jugar un juego competitivo con los gráficos en lo más alto que hay, en ultra, con todos los detalles y efectos del mundo. Podemos jugar arriba de los 60 FPS, es más, podemos jugar arriba de los 75, 80 FPS. O sea que podrías tener un monitor de más de 60 Hz, un monitor de 75 Hz más o menos y iría bien. Y les vuelvo a aclarar una pequeñita cosa. Este juego recién salió esta semana. O sea que todavía no hay parches que optimicen errores, que optimicen el juego, que básicamente haga que vaya mejor en cualquier PC, en una PC mala. Pero bien, saliendo de un juego competitivo, vamos a jugar uno de los juegos más pesados que hay en la historia. A ver, existen muchos juegos pesados para probar, pero me decidí por uno en concreto que tengo mucha curiosidad. Tenemos acá el Cyberpunk 2077, que tengo mucha curiosidad si esta PC lo puede correr, sí o no, no sé. En el menú va a 60 FPS, pero es el menú. Es esto el menú. No hay una animación. Es una foto. Pero, en vez de ponerme a jugar el juego, vamos a correr una pequeña prueba de rendimiento. A ver qué tal va esto. Y esta PC corriendo el Cyberpunk actualmente va... Uy, va a 20 FPS. Creo que no es tan jugable el Cyberpunk en esta PC. A ver, para estar usando unos gráficos integrados, ya de por sí que lo corra cerca de los 30, está bien. Ojo, pero no es lo más jugable del mundo. Podemos ver que la placa de video del procesador está al 98%, o sea, está al máximo básicamente. Podemos ver que el procesador sí se está usando una buena parte del procesador, no se está sobrecalentando ni nada. También porque le puso otra refrigeración, no la que viene por defecto. Y la cantidad de memoria RAM, sí, se está usando muchísima memoria RAM. El juego está usando 12 GB de memoria RAM. Pero no me quería quedar probando un solo juego pesado, sino que quería probar alguno más. Así que decidí descargarme el GTA V y ver cómo iba. Y bueno, el GTA V sí, va bastante mejor. Va arriba de los 60 FPS sin problema alguno. Y encima no hay microcortes. No es como que va cortado todo el momento ni nada de eso. Va bien, va muy bien. En ningún momento baja a los 60. Bueno, dije eso y justo bajó a 55 FPS. Me cago en la diferencia entre 60 y 55, pero ahora mismo está yendo a 80, por ejemplo. O sea, como estamos usando unos gráficos integrados en este procesador de esta PC, pues podemos ver que el uso de memoria RAM es altísimo. Y claro, eso afecta mucho, ya que si a esta PC la llegamos a usar con 8 GB de RAM... What? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Bien, ya después de haber visto el rendimiento que tenía esta PC, me quedé conforme. Pero esta PC no sirve para eso. Esta es una PC que vos la vas a usar para comenzar y luego la actualizás para que rinda mil veces mejor. Ya que si es una PC que te viene bastante bien para jugar al principio y todo su rendimiento es buenísimo. Pero agregándole tan solo una placa de video, que sea de una gama media, tirándola baja, el rendimiento explota. Ya que la potencia del buen procesador sumado a la potencia de una gráfica que sea medianamente decente, hace que el rendimiento de esta PC sea una locura. Podés comenzar usando la PC como si fuese una PC de oficina totalmente básica, pero con buenos gráficos integrados y que corre todo bastante bien. Pero a la hora de que le agregás una gráfica, esas dos potencias se juntan y es una locura. Yo en este caso usé una RTX 2060, algo normal que podés comprar hoy en día para una PC gamer. Y después de instalarla, comencé a hacer algunas pruebas como en el Counter, en el Cyberpunk. Y comenzando con el Counter comencé notando algo bastante loco. Sí, estaba usando los mismos gráficos, la misma resolución, lo mismo todo. Y jugando una partida totalmente normal, pueden ver que la diferencia es más del doble en muchas ocasiones. Llegando a estar en más de 200 FPS en muchas veces y que solamente con los gráficos integrados no llega a los 100. Pero con una placa de video medianamente simple, puede superar ampliamente los 200 frames. Y pasó algo un poco igual en el Cyberpunk, pero digamos que el rendimiento se multiplicó por 5. Donde los gráficos integrados como muchos llegaban a alcanzar los 30 FPS en algunos momentos. Bueno, digamos que la placa de video le hizo alcanzar 100 FPS más que esos 30 FPS. Sí, llegaba a momentos donde llegaba a los 140 frames, pero su media era entre unos 100 a unos 130 FPS. Entonces, muy bien la verdad. Así que ahí pueden ver la magia de una PC como esta. Y la magia que tiene la PC más vendida de mercado libre. Que la verdad, bastante bien. No me desilusionó tanto como pensaba que me iba a desilusionar. Y bueno, después de haber estado probando unos días más la PC, haber hecho un poco más de experimentos. Puedo decir que sí, es una muy buena PC. Es algo que ya lo había probado hace un tiempo. Pero no sabía cómo funcionaba en 2023. Esos componentes, todo ese hardware con juegos modernos. Y la verdad es que funciona bastante bien. O sea, me sorprendió realmente. Pensaba que iba a funcionar mucho peor. Así que nada, la PC ya se la devolvió a mi hermano. Ya se la dejé de robar. Le regalé una hamburguesa y un helado como buen gesto de prestarme la PC para este video. Y la verdad que, a ver, sí. Es la PC más vendida de mercado libre. Al menos cuando yo busqué. Tienen que saber que el tema de la PC más vendida de mercado libre cambia todas las semanas. Porque una semana puede ser una PC con ciertos componentes. Y a la semana, la PC gamer más vendida puede ser otra PC más barata o más cara. No sé, depende todo. Hasta depende tu país. No es como que en todo el mundo es la PC más vendida, ¿ok? Creo que se entiende eso. Así que nada, sin nada más que decir. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima, gente. Adiós.